Si lloro, ya tengo todo en contra, y la cuenta borro, y empezamos otra y dime ¿Qué te parece? Siempre acabamos las maletas y pa' vivir, buscamos otro planeta de paso al fin Llegar a la discoteca y armar así, una peli completa donde tú seas tu príncipe y tu misión y sienta Donde me desperté junto a ti, después de una sienta donde hay que ser feliz No tengas receta y cada cicatriz, tenga su historieta